Hola, ¿cómo estás? Yo como quieres si no estás conmigo Si vivo bien te mentiría Porque es mejor que confesar que estoy perdido No puedo enfrentar La fría manera de encontrar la soledad Un laberinto de recuerdos No me deja respirar Imposible para mí Sin tus besos despertar Yo te lo creo que es suficiente Para olvidar y aceptar que me quieres No cambies tu mirada Por favor contéstame de frente Dime cómo puedo hacer para olvidarte ¿Qué haces tú para no recordarme? Por favor dime que estás mintiendo Dime cómo Adoraré borrar del tiempo Las caricias que marcaron mi cuerpo Y de mi boca el sabor de tus besos Dime cómo Has podido hacerlo Adoraré borrar del tiempo Empezar por café Y de mi boca lo dice ¡Gracias! Dime cómo puedo hacer para olvidarte ¿Qué haces tú para no recordarme? Por favor dime que estás mintiendo Dime cómo lograré borrar del tiempo Las caricias que marcaron mi cuerpo Y de mi boca el sabor de tus besos Dime cómo puedo hacer para olvidarte ¿Qué haces tú para no recordarme? Por favor dime que estás mintiendo Dime cómo lograré borrar del tiempo Las caricias que marcaron mi cuerpo Y de mi boca el sabor de tus besos Dime cómo has podido hacerlo Dime cómo lograré borrar del tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!